El Instituto de Familia, que como digo es un instituto que tiene como objetivo la investigación de la familia, pero con miras a ayudar a la familia, no simplemente a tener datos sobre la familia, pues quiere también promover un diplomado sobre la familia. Es decir, capacitar personas para que puedan dar respuesta a las situaciones propias de la familia, para que puedan dar una mano en las situaciones que se encuentran diariamente en conflicto en los hogares y hacerlo con un tris de competencia, para que sea una ayuda eficaz, una ayuda seria, una ayuda competente. De manera que yo invito a todos los que deseen entrar en este diplomado para poder aportar tanto a la propia familia como a otras familias y de una manera que sea fructífera. De manera que los invito, es un trabajo y es una preparación que va a servir para el beneficio de la familia y va a servir en la acción pastoral, pues también para dar gloria a Dios por todo lo que es la realidad tan bella de la familia.